Julio Joven finaliza con un balance positivo de participación y una entrega de diplomas a los niños y niñas que han formado parte de los talleres programados. La convocatoria ha conseguido crear un espacio de convivencia entre los jóvenes de la localidad y un nexo con el área municipal. Cada actividad ha contado con 40 plazas que han sido cubiertas. Podemos decir que el mes de julio ha sido un mes muy divertido aquí en el área de juventud, en el que han participado niños y niñas a partir de los 6 años y adolescentes, incluso los corresponsales juveniles, que han venido también a participar y a aprender cómo funciona el trabajo de un voluntariado, de un monitor, una monitora, que aprende a colaborar con los más pequeños, que aprende a hacer diferentes talleres y dinámicas. Y bueno, pues yo creo que el balance ha sido muy positivo. Julio Joven se ha desarrollado durante todos los días de este mes. Los lunes con talleres de manualidades, los martes karaoke, los miércoles mojate, con actividades acuáticas en diferentes plazas de Coim, los jueves se han organizado excursiones y los viernes actividades en Deporjuventud. Se han implicado mucho, han venido con muchas ganas de participar, pendientes, sabiendo ya lo que vamos a hacer más o menos por delante, aunque después llegan aquí y les vamos explicando cada cosa, pero venían ya sabiendo a qué venían. Y eso significa también que venían con ganas y con ilusión. Todas las actividades desarrolladas han contado con la colaboración de los corresponsales juveniles, tanto en el momento de hacer nuevas propuestas como en la implicación para la celebración de las mismas. Ha estado súper guay porque es una experiencia increíble, el estar con los niños, que cada uno te dice una cosa y no saben cómo hacer que todos estén bien, que todos estén llevando las cosas al momento que hay que llevarlas, pero está muy entretenido. Para los participantes ha sido una oportunidad de ocupar su tiempo libre de las vacaciones escolares y de compartir con compañeros actividades lúdicas y de convivencia. Estamos haciendo una cosa para poner las fotos y un monerero. ¿Y con qué lo estáis haciendo? Con cartón, con botellas de leche, bueno, las cajitas esas... Cuéntame, ¿qué estáis haciendo hoy aquí en los talleres? Así, un cuadro y monedero. Nos estáis reciclando, ¿no? Cosas que irían a la basura normalmente, le estáis dando una segunda vida, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo estáis haciendo? ¿Con qué materiales? Con cartón, leche, con muchas cosas. Estamos trabajando en muchas actividades. ¿Son actividades divertidas o no? Sí. ¿Le gustaría seguir viniendo? Sí.